que sencillamente buscan privilegiar el lucro, la codicia y no la defensa de los derechos humanos de todo nuestro pueblo. Por segunda vez consecutiva, un grupo de jóvenes salieron a las calles a expresar su rechazo a la asunción de Manuel Merino como nuevo presidente de la República, tras la vacancia de Martín Vizcarra por parte del Congreso. Estamos en las calles protestando por la actitud del Congreso del día de ayer, atentado contra la democracia, contra la estabilidad económica, con la estabilidad justamente política y atentando también contra la crisis sanitaria que realmente vive el país. Un gobierno usurpador que toma el gobierno, que toma el poder de esta manera, camuflada, para poder satisfacer los intereses del grupo, los intereses económicos de poder que se encuentran en el Parlamento y encubrirse también a aquellos que están denunciados judicialmente y que tienen que afrontar a la justicia a nivel nacional. Con banderas en mano y arengando contra el nuevo jefe de Estado, los manifestantes recorrieron las calles de nuestra ciudad, invocando a los ciudadanos a sumarse a esta lucha en contra de la corrupción y en defensa de la democracia. Esta es una dictadura, una dictadura como ya están acostumbrados a hacerlo los grandes grupos de poder, lo hicieron con Rugo en Paraguay, lo hicieron con Dilma Roseli en Brasil, lo hicieron con Zelaya en Guatemala, y ya lo han hecho con Evo Morales en Bolivia, y hoy lo están haciendo en el Perú. Un globo de ensayo para que los grupos de poder sigan robando, sigan explotando al pueblo, sigan apropiándose de los dineros y de la riqueza nacional a favor de los grupos de poder extranjeros, y eso no se debe permitir, por eso Chiclayo y en todo el país hemos salido de la calle, los que amamos el Perú y la Patria, y le defendemos de estos grupos que sencillamente buscan privilegiar el lucro, la codicia y no la defensa de los derechos humanos de todos nuestros pueblos. La manifestación llegó hasta el parque principal, donde también expresaron su rechazo a la gestión de Marcos Gasco, como alcalde de Chiclayo. Un grupo de efectivos de la UC llegaron hasta el centro para dirigir la manifestación, y evitar cualquier alteración al orden público. Los manifestantes continuaron su recorrido, realizando plantones en varios puntos durante su recorrido, y congestionando el tránsito vehicular. Algunos ciudadanos respaldaron la medida desde sus ventanas con un cacerolazo. La policía tuvo que persuadir a los manifestantes para evitar el congestionamiento vehicular. Anunciaron continuar con las protestas en los próximos días.